Este es Indian Red, el rapero de los vlogs que fue asesinado en directo por Instagram por un creep, recibiendo 12 balazos en la cara, y con razón. Y yo soy Jim de Trippysauce y si quieres pertenecer a la Trippysauce gang puedes suscribirte ahora mismo. Y te recuerdo que al ser muy sensible YouTube tienes el directo del tiroteo en donde fallece el chaval en nuestro Instagram. Y sinceramente no sé por qué llevo un destronillador en la mano. Hoy te explicaré este impactante caso de asesinato del rapero incluyendo las faltas de respeto hacia Nipsey Hussle. La vandalización y la destrucción del mural que le hicieron como tributo. Que son las razones principales por las que ha muerto, o mejor dicho, asesinato. Aunque también podríamos culpar a su amigo. Pero antes de ello, vamos con la canción del día. El 18 de julio de 2021, sobre las 4 y 10 del mediodía, la policía de Warzone recibió una llamada sobre un tiroteo en la chatron Eif. Sobre un supuesto hombre que había sido disparado varias veces en la cara. La policía localizó un coche gris en un parking con varios balazos en la parte de la puerta del conductor. Y el cristal obviamente. En donde se encontraba este hombre de 21 años muerto. Y el número total de balazos son 12. Tras haberlo contado después de ver este vídeo tan fuerte. Lo peor de toda esta historia es que su mejor amigo Capone vio esto en directo. De todas maneras, después te voy a dar más detalles acerca de su amigo. Del cual podríamos incluso decir que es el responsable de su muerte. Los federales identificaron a Tharrell Rivera. Que es un hombre real. Pero como nombre artístico se llama Indian Red. Red por pertenecer a la pandilla de los Bloods. Más específicamente a la Inglewood Family Gangster Bloods. Que si te gusta el tema de las pandillas después vas a flipar con lo que te voy a enseñar. Esta pandilla se ha hecho últimamente cada vez más famosa. Sobre todo en redes sociales por vandalizar el mural del querido Nipsey Hussle. Incluso llegaron a ser publicados en Worldstar. Consiguiendo más de medio millón de visitas en todos sus vídeos. Capone, ¿eh? Capone. Capone. ¿Qué es el nombre Capone? Sí. Wallbang y Capone, ¿ok? I bet you're going to change your name today. Y'all need to be right now before the homies mind up and come do some dumb shit. I ran out of handouts. I'm going to have my hand out. Yeah. I'm going to have my hand out. What? Hold on. I'm going to have my hand out. I'm going to have my hand out. I'm going to have my hand out. Yeah, nigga. Fuck this is in your mouth. Nigga. Fuck Nappy Hussle. Nigga. What the fucking nigga mean, nigga? I'm going to have my hand out. Fuck y'all die. Fuck y'all die. Lo más fuerte de todo es que Capone, el amigo de Red, fue el que publicó todos estos vídeos mostrando su cara. Para nada, en ningún momento ha decidido esconderse. Y lo mejor de todo viene ahora. El amigo Capone, como te he dicho, era el que subía los vídeos a Instagram de la vandalización. Y su mejor amigo Red subía fotos a Instagram posando delante del mural vandalizado. Aparte de esto, cambió varias veces las pandillas. Antes estaba en la Hollywood Piro Cropton. Y para los que habéis visto el vídeo de los Bloods y los Crips, ya sabréis que los Pirus por mayoría pertenecen a los Bloods. Aunque también hay varios Crips. Comento esto porque según varios rumores, cuentan que al dejar esta pandilla, no se marchó de la mejor manera. Y por ello, los Pirus de la pandilla que os acabo de mencionar están muy cabreados con él. Y ya sabrás cómo es la situación de la calle porque en los últimos años han muerto varios raperos. Y atento que ahora viene lo mejor de todo. Su amigo Capone ha estado hablando mucho en redes sociales desde que murió su amigo con tal de ganar un par de seguidores en Instagram. Como por ejemplo esta que dice que aún no me puedo creer que te hayas ido de la pandilla. Y te veo la cara cada vez que cierro los ojos. Y joder tío, no sé de qué te quejas. Subes un vídeo a Instagram riéndote y vandalizando algo en honor de un rapero fallecido. Llegando a mostrar la cara y todo en dichos vídeos. Y te preguntas por qué muere tu amigo a balazos en medio de la calle. De todos modos, el hermano de Indian Red ha responsabilizado a unas personas por la muerte de su hermano diciendo lo siguiente. Y ahora es cuando se calienta la situación. Primero sube la story diciendo Te quiero hermano. Descansa en paz y vuela muy alto pequeño hermano. Esa puta y esos tres chicos van a recibir su merecido. Y'all niggas is some hoes. For real. Hoes. Según la policía documentado, la persona que los disparó era un hombre que estaba paseándose por ahí. Y que sabía perfectamente que estaba en directo y estaba totalmente listo para asesinarlo. Y si has estado atento, te he dicho que Capone y Red siempre estaban juntos. Y el responsable realmente detrás de esta vandalización del mural era Capone. Llegando a ver rumores que dicen que la persona que realmente debería de haber sido asesinada tendría que haber sido Capone. Pero como no estaba en el coche, pero si en directo vía Instagram, la cosa acabó diferente. Obviamente no topándose con Capone. Entonces, pregunta el millón. ¿Crees que fue por cambiar de pandilla o por vandalizar el mural? Sinceramente creo que Capone ha traído demasiados problemas a su pandilla. Calentando mucho la situación y explotando demasiado las redes sociales con vídeos burlándose de la muerte de Nipsey Hussle. Sobre todo esos directos juntos mostrando armas y riéndose a carcajadas de cómo murió disparado. El tema de las pandillas entre los vlogs y los crips está siendo demasiado relacionado con las redes sociales. Y creo que esto solo va para mal si sigue así la cosa. Como hace poco, el rapero que fue disparado 64 veces justo al salir de la cárcel y grabar un vídeo pasando por la puerta y abrazando a su amigo. Lo más fuerte de todo esto es que en el directo supuestamente le dijo la zona en la que se encontraba. Que eso también es otro puntazo. Hay que tener mucho cuidado con el tema de compartir ubicaciones en internet. Y más estos raperos que van armados. Y a todo esto se le llama gangbanging. Porque si no fuera por el tema de las peleas entre pandillas, esto nunca hubiera pasado. Al igual que la muerte de Nipsey Hussle. Ya que la pelea entre los vlogs y crips se remonta ya de hace bastante tiempo. Así que para comprender todas estas peleas de hoy en día, tenemos que comprender su historia completa. Ya que es muy profunda. Así que por suerte tengo un vídeo listo para ti que preparé hace muy poco. El cual ahora mismo lo tienes en la pantalla. Y tú y yo nos volvemos a ver en unos días de vuelta con un nuevo vídeo. Así que sin más que decir, nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.